Si tú también quieres ser parte de esta aventura, pues no te pierdas este fantástico video por la ciudad de Quito, aquí en nuestro segundo día en Ecuador. Anteriormente en Pasaje a la Aventura, estuvimos cruzando la frontera de Perú y Ecuador. Asimismo te explicaba cómo pasar migraciones, cómo llegar y qué hacer en la ciudad de Guaquillas. Si todavía no ves el video, pues corre a verlo. Esta nueva aventura empieza en la ciudad de Guaquillas, Ecuador. De aquí tomé un bus que me llevaría hasta la ciudad de Quito. Este tiene un costo de 20 dólares. El tiempo que me demandará llegar hasta Quito es de aproximadamente 12 horas. Todavía me queda un largo viaje por recorrer. Al día siguiente, amanecí en la ciudad de Santo Domingo. Nos acaban de bajar en Santo Domingo. Vamos a hacer un transbordo porque el bus no llega. Los mismos choferes del anterior bus se encargaron en realizar los trámites para el transbordo del nuevo bus. Ahí están todos nuestros equipajes. Esto supuestamente es el carro que nos va a dirigir hasta Quito. A ver, pues, ¿qué sale? Los mismos choferes se están encargando de hacer todo el trámite y bueno, esa cosa. Una vez en el bus, ya estaba con mucho entusiasmo por conocer la maravillosa ciudad de Quito. Ya tenía hambre y lo bueno de este bus es que dejaron subir a un señor que vendía pan caliente a tan solo un dólar. Por algo suceden las cosas. Debido al inconveniente con el anterior bus, pude ver el hermoso paisaje que me llevaba hacia la ciudad de Quito. Hemos salido del terminal y hemos tenido que pagar 35 centavos de dólar para poder este... Supongo que embarcar, de verdad, no sé, no sé. Solo por salir he pagado 35 centavos de dólar. Ahora tengo que tomar un bus con dirección al centro histórico. Pero no sé cuál es. No sé también si se paga o lo que he pagado es para esto. No sé, no sé, no sé, no sé nada, no sé nada. Tal cual aventureros. Los 35 centavos de dólar eran para abordar el trolebus de Quito. En estos momentos quiero agradecer a una señora que se tomó el tiempo de explicarme cómo funciona el transporte público en esta ciudad. Oficialmente ya estamos en Quito. Hemos bajado de ese transporte público, de verdad, muy eficiente. Me sorprendió, me sorprendió. Me estoy preguntando y justo una señora me facilitó mucha información sobre el transporte público. Y sobre todo que eso ayuda a ahorrar. A ahorrar sobre todo. Y bueno, ahora sí me dirijo a mi hospedaje para dejarle los equipajes. Y nada, wow, wow. Me siento como nuevo, me siento extraño en la ciudad de Quito. Algo similar pasó cuando estuve... No tanto fue así cuando estuve en La Paz. Ya. Pero ahora, no sé. Pero bueno, es parte de la aventura. Así que sigamos con esta maravillosa aventura. En esta oportunidad me hospedé en Rock y Quito. Más información en la descripción de este video. Automáticamente ya estamos en el hospedaje. Mejor me ver a año que tiene mejor iluminación. Bueno, a su madre. Cansado, cansado. Más bien, voy a tratar de hacer todo el recorrido lo más rápido posible. Porque me está ganando la hora. Pero antes les voy a mostrar este cuarto que me ha costado 13 dólares. Con reserva, con reserva. Es para dos personas, ok. Dos personas. Su tele. Son los, son los. Su baño. Una ducha. Con agua caliente, obviamente. Y sencillo. Pero está súper genial. Al costado de mi hospedaje, había un restaurante que vendía menú a 2 dólares con 50 centavos. No les mentiré, aventureros. Estaba buenazo. Hasta me dieron una saldilla como postre. Bueno, aventureros, ya almorcé. Me costó el menú. Está a 2, 2.5 dólares. Ya está aceptable. También mi hospedaje, como les dije, me costó 13 dólares. Igual les voy a dejar toda la información en la descripción de este video. Ubicaciones, cuestión de restaurante a los costados. Bueno, ahí en todos los lugares. Así que no hay ningún problema respecto a eso. El trolebus que usaba para movilizarme por la ciudad de Quito, eran los buses de la línea C4. Ahora lo que voy a hacer es dirigirme de frente hasta lo que es la Virgen del Panecillo. Ya, este, porque la hora me está ganando. Y lo voy a subir con taxi. Me dijeron que está entre 2 o 3 dólares. Así que tomo transporte público, algo cerca y luego tomo un taxi. Y luego ya bajo caminando. Un rato voy al centro histórico. Y luego vuelvo para la mitad del mundo. Ese es el itinerario que quiero hacer y que quiero cumplir hoy día. Terminaré cansado, sí, pero creo que vale la pena. Porque solo tenemos hoy y mañana para estar acá. Así que el tiempo es oro, chicos. ¡Gracias! Yo me bajé en la estación Kumanda. Kumanda. Ya. Desde ahí voy a caminar. Ojalá se despeje porque, bueno, ha amenorado la lluvia. Así que, bacán. Pero miren qué bonito es este lugar. Wow, qué bonito. Fantástico. Wow. De verdad que hasta ahorita la ciudad de Quito no para de sorprenderme. Está muy bonita. Pese a que está lloviendo. Solo esperemos que se despeje. Pero está muy bonito. Estamos en altura, por eso me estoy cansando un poco. Wow. Sigamos, sigamos. Lo que yo sí siempre les recomiendo, ya, descárguense, descárguense Google Maps sin conexión para que ahorren datos. Y, pues, básicamente, con esto yo me estoy indicando. Con esto yo no me estoy perdiendo, ¿ok? Así que háganlo, háganlo de verdad. Con esto es, creo que, es una gran ayuda que hoy en día las personas que viajamos tenemos en nuestras manos. Wow, creo que me equivoqué. Pero, bueno, el Google Maps me dio subir por estas escaleras a la jet. Bueno, ya empecé el trekking preparándose. La Juve ya parece que dejó. Así que me voy a apresurar para poder hacer unas tomas con el drone. Así que, vamos, descanso. Estoy muerto. Y después de 25 minutos caminando, llegamos hasta la cima del mirador del panecillo. El panecillo es una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por su ubicación, se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, desde el que se puede apreciar la disposición urbana de la capital ecuatoriana, desde su centro histórico hacia los extremos norte y sur. El panecillo está coronado por una escultura gigante de aluminio de la Virgen de Quito. Para ingresar, dentro de la escultura se paga un dólar. Aquí podemos conocer cómo se realizó y en cuánto tiempo se terminó de construir la Virgen de Quito. Si vienes sin guía, date un tiempo en leer todas las historias. Como han podido notar, estas fotografías representan cómo se fue construyendo este monumento. Está muy bonito, está muy bonito. Sigamos, sigamos. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bonito chicos! Totalmente recomendado, un dólar y sí lo vale, y sí lo vale. Quizás sea la última vez que visite, así que tengo que hacerlo. Miren qué bonito. Y ahí arriba, a ver, vamos a ver. No sé qué hay en la Opro, ahí está. ¡Excelente! ¡Go! ¡Wow! ¡Fantástico! De verdad que Quito no para de sorprenderme. Es muy bonito, es muy bonito de verdad. ¡Wow! Extra, extraordinario, extraordinario de verdad. ¡Muchas, siguen los días! ¡Y a ver! ¡Muchas, siguen los días! ¡A la Oro! ¡A la Oro! ¡Tien! ¡Estoy! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡A la Oro! ¡Gracias! ¡A la Oro! ¡A la Oro! ¡A la Oro! ¡A la Oro! en vista que ya acabamos este recorrido a ver voy a ver si es que puedo llegar lo más rápido posible hasta la mitad del mundo ya que cierra las 5 y son las 3 de la tarde dos horas creo que tomar taxi a ver dependiendo está 10 dólares creo que sobrado si la hago vamos a ver cómo nos va aventureros los taxis me querían cobrar 27 dólares hasta la mitad del mundo así que mejor me fui a recorrer el centro histórico de quito y del hermoso mirador ahora sí pasamos a la plaza principal de quito está muy cerca así que lo puedes hacer caminando nada más así que no te compliques así que no gastes en taxi camina nada más quito fue la primera ciudad de américa latina declarada patrimonio cultural de la humanidad por la unesco en septiembre de 1978 la plaza de la independencia o también conocida como plaza grande es la principal plaza de la ciudad de quito ubicada en el casco antiguo de la ciudad desde lejos se puede apreciar la basílica del voto nacional y es el próximo lugar que visitaremos con casi 100 metros de altura la basílica del voto nacional es el templo neogótico más grande de américa latina lo que hace único a la basílica es que en lugar de tener las clásicas gárgolas en su frontis posee animales endémicos de la isla galápagos a ver ventureros les cuento para poder ingresar extranjeros a la torre es para que subas a la parte alta y de ahí tienes una vista maravillosa de quito y en esta oportunidad no lo voy a hacer estoy cansado estoy cansado también me falta ir hasta la plaza de armas así que y ya cuando ustedes vengan pues pueden visitarle 4 dólares extranjero 2 dólares nacional está muy bonito vale la pena tengo la foto felizmente y nada bueno sigamos con nuestro recorrido que de verdad esta ruta está fantástica y está siendo totalmente gratis ojo gratis no estoy gastando nada en taxi todo es caminando lo único que he gastado es lo que me he ido con el metro se puede decir con el metro ya que he gastado 35 centavos de dólar es mala equivocación pero igual son 35 centavos de dólar lo que he gastado hoy día en todo este tour yo solo aprovecha en tomarte muchas fotos el lugar es muy instagram y hable es verdad es verdad es verdad y ¡Gracias! Y creo que como último nos vamos a la Plaza San Francisco Estamos hasta en solo dos minutos nada más Todo caminando, todo caminando La Plaza San Francisco es uno de los escenarios urbanos Más representativos de la ciudad desde la época colonial En esta hermosa catedral tenía que orar por toda mi familia Y además para que esta aventura sea un éxito Ya que me encontraba solo en otro país ¡Gracias! ¡Gracias! Y de esta manera terminamos este fantástico recorrido Aquí en la ciudad de Quito Todavía está pendiente lo que es la mitad del mundo Y baños voy aquí Uff, tenemos video para rato Así que no se pierdan los próximos videos de pasaje a la aventura Y nuevamente tomamos el metro para dirigirnos hacia nuestro hospedaje Y como les había comentado Y como les había comentado a partir de esta aventura El transporte público de Quito será mi mejor aliado para conocer esta hermosa ciudad Si tú también quieres ser parte de esta aventura Si tú también quieres ser parte de esta aventura Y no te quieres perder el Pailón del Diablo Pues no te pierdas este fantástico video Que está súper súper genial aquí en Baños en Ecuador Próximamente en Pasaje a la Aventura Estaremos por la ciudad de Baños de Agua Santa Visitando el impresionante Pailón del Diablo Y la maravillosa Casa del Árbol Y lo haremos con transporte público Nos vemos en el próximo capítulo